Buenos días, me llamo Junior Longa y hoy estoy acompañado de Jules Denson y Polit. Somos alumnos de la clase de primero de bachillerato, Ciencias y Tecnologías de la Administración y Gestión, en el Instituto Privado Católico Anne-Marie y Yahweh. Ahora vamos a presentar el eje 1, Identidades e Intercambios, y mencionar un documento que nos permitirá contestar a la problemática siguiente. ¿Cómo ha contribuido la historia a un mundo hispánico multicultural? Ante todo, vamos a definir el eje 1, Identidades e Intercambios. Para comenzar, vamos a definir Identidades e Intercambios. La historia está llena de ejemplos de intercambios culturales y sociales que han influido en la formación de identidades y en la configuración de ciudades actuales. Estos intercambios pueden ser estudiados desde diferentes perspectivas y niveles de análisis, incluyendo la historia económica, social, cultural y política. Las identidades pueden ser influenciadas por factores históricos y sociales y pueden cambiar con el tiempo y el contexto. Ahora, vamos a presentar los segmentos que usted nos propone y vamos a relacionarlos con el eje 1, Identidades e Intercambios. Primero mencionar aquí, el primer documento es una fotografía. La fotografía nos cuesta que los chinos solían migrar a Cuba, lo digo porque, learon un barrio completo que se convirtió en uno de los varios chinos más antiguos y grandes de América. El segundo documento es un cartel publicitario. El cartel publicitario representa a dos mujeres africanas en un mercado tradicional que están vendiendo verduras. Eso fue la que la historia y la conquista española en África contribuyeron en construir un mundo hispánico multicultural. Ahora, vamos a elegir una problemática para ilustrar los documentos y el eje 1, Identidades e Intercambios. ¿Cómo ha contribuido la historia en un mundo hispánico multicultural? A continuación, vamos a decir qué documento más nos gusta y que ilustra muy bien el eje 1, Identidades e Intercambios. En nuestra opinión, el documento que más nos gusta y, según nuestro punto de vista, ilustra mejor el eje 1, Identidades e Intercambios, es el primer documento, la fotografía que nos muestra la presencia de un barrio chino en Cuba. Lo digo porque el barrio chino de La Habana ha sido un lugar de intercambio cultural y comercial entre China y Cuba durante más de un siglo. Los habitantes chinos del barrio han compartido sus tradiciones y conocimientos con la comunidad cubana, mientras que los cubanos han adoptado algunos elementos de la cultura china en su propia vida diaria. Este intercambio cultural ha dado lugar a la creación de una cultura cubana única y diversa, que refleja la influencia de las culturas chinas y otras culturas extranjeras. En el final, vamos a explicar la problemática. ¿Cómo ha contribuido la historia a un mundo multicultural? La historia ha contribuido significativamente a un mundo hispánico multicultural a través de la interacción de diferentes culturas y la formación de identidades múltiples. Además, la historia del mundo hispánico es compleja y diversa y ha sido influenciada por una variedad de factores, como la colonización, la inmigración, la globalización y la integración regional. Además, la historia ha permitido la integración de diferentes comunidades y la creación de nuevas identidades culturales. Los movimientos de independencia y la lucha por los derechos civiles han sido importantes para la creación de una sociedad hispánica más inclusiva y diversa. Para terminar, diré que el eje 1, identidades y intercambios, nos permite reflexionar sobre la historia de las identidades y los intercambios culturales y sociales que han ocurrido en el mundo a lo largo del tiempo. Nos permite entender cómo las identidades individuales y colectivas se han formado y transformado a través de la interacción cultural y cómo los intercambios han afectado la evolución de las sociedades y las culturales. Gracias. Gracias.